Damas y caballeros, señoras y señores, tenemos video, tenemos video para el dia de hoy No les voy a mentir, estoy muy emocionado de mostrarles lo de hoy Yo no lo he visto, yo no tengo idea de como va esto, no se que va a pasar Yo creo que por eso estoy tan emocionado, porque literalmente me acabo de enterar Pero en caso de que alguien no tenga ni idea de que estoy hablando, voy a hacer un resumen express Hace aproximadamente una semana, algunos youtubers de Guatemala y yo, pues nos encontramos con un video de un personaje El cual se hace llamar ElGatito504Honduritas El cual pues decía que los guatemaltecos somos feos, que somos lo peor, que somos una mierda, etc, etc, etc Hicimos varias reacciones, nos reímos un poco Y algo que sucedió, que no publiqué en Youtube, pero que si publiqué en Instagram Fue que ElGatito pues lanzó una respuesta a esto que habíamos dicho nosotros por ahí Nada les quiero decir y que les quede muy bien claro Estoy hablando con mis abogados Y vamos A demandar A Guatemala Y nada, fue esa su respuesta Yo lo publiqué en mi Instagram, nos reímos un poco porque de verdad que era para reírse Pero hoy, mientras estaba yo buscando a qué videos reaccionar De cualquier otro tema, ¿sabes? De cualquier otra cosa De cualquier otra situación Mi amigo David Godoy me mandó el siguiente mensaje Loco, el gatito respondió 0T El gatito parece ser que respondió a los videos, a las reacciones, a los comentarios Que han estado pues generándose después de todo este drama El video se llama Los chapines los más guapos del universo Una disculpa, pues me imagino disculpa a su video de los chapines los más feos del mundo Y nada, vamos a ver el video No sé qué esperar No sé, de verdad que no sé Esta es literalmente la primera vez que voy a ver este video Vamos a ver qué tiene que decir el gatito 504 Wow, por ahí alguien me dejó un comentario Y me gustó el comentario porque me hizo ver que yo me había equivocado en mi video que tiré Cuando dije que los chapines estaban feos Tengo el mismo bigote que el gatito No puede ser A ver, hasta ahora he dicho que me he equivocado Creo que vamos avanzando bien Creo que vamos avanzando bien Vamos a ver Así que saludo para esa persona si está viendo este video Gracias por lo... Darme a entender Que el gatito 504 estaba equivocado Me encanta como habla en tercera persona Sabes como el gatito 504 estaba equivocado Nada de yo, 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 no El gatito 504 estaba equivocado Muy bien gatito Me gusta Vamos a ver por qué estabas equivocado gatito Cuando dije que los chapines estaban feos Chaparros, pelo parados Es de humano equivocarse Disculpenme Yo lo lamento Hasta ahora vamos a darle el punto Es de humano equivocarse Yo creo que el problema más grande para mí fue Que me encontré No con ese último video Sino con 10.000 videos de parte del gatito Pero igual creo que está bien Realmente creo que está bien O sea, así como tuvo la valentía De decir Son feos Ahora pues tiene la valentía de decir Jóvenes, me equivoqué Hasta ahora Hasta ahora es que de verdad que creo que va bien Me he dado cuenta que los chapines Son los más guapos de Centroamérica Están rubios Ojos verdes No, no Ellos son ojos verdes Rubios Son atletas A ellos les gusta hacer ejercicio Ellos caminan en bicicleta diario Van al gimnasio Están así como Mire, así están Como Rambo Bueno, yo estoy como Rambito Así están Yo creo que así le vamos a decir ahora Rambito Gatito, el Rambito Aquí están Como Rambo Bueno, yo estoy como Rambito Así están los chapines De verdad Yo me equivoqué con eso De verdad Lo admito Lo admito No admito A ver Yo me equivoqué con eso De verdad Lo admito Lo admito Pero bien Una disculpa para ustedes Que se ofendieron De verdad Porque les dije que estaban feos No, no, perdón Ustedes están muy guapos Muy elegantes Son un Brad Pitt Son un gatito 504 de hermosos De verdad De verdad Disculpenme al pueblo Y ustedes De verdad Yo Lo lamento Ustedes son lo mejor Ustedes son lo mejor Que puede haberme pasado en la vida De verdad Son lo mejor Ustedes de verdad que son Son maravillosos pues Como le digo Perdón Yo viví equivocado Gracias a ese comentario Me puse a pensar Gato ¿Tú estás Mal? Sí 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 Los chapines No son así Son los más guapos Son los más hermosos Con sus barbas de candados Bueno, todos Y que ellos No es que me gustan los hombres A mí no me gustan los hombres Pero les estoy halagando Son guapos Están hermosos Ya están felices Ahí lo tienen Es la verdad mi gente De verdad Perdón Por el error Una vez más Se los juro Que por un momento Al principio Se los juro Que por un momento Pensé Que en realidad Se iba a disculpar Se los prometo Que tuve la ilusión Tuve la fe Tuve la esperanza Que realmente Se iba a disculpar El gatito Obviamente Creo que nadie es tan tonto Y por si alguien De casualidad No se dio cuenta El gatito Estaba siendo sarcástico Pero ahora sí Este va a ser El último video Y el último comentario Que voy a hacer De este hombre Después de muchas cosas Más que he estado viendo Así que aquí es donde Quiero que me presten Un poco más de atención Esta persona Realmente tiene un problema Hablando ya las cosas Como son Realmente Tiene un problema Y no solamente Es en contra De los guatemaltecos Me he encontrado videos En donde está hablando Mal de México Me he encontrado videos En donde está hablando Mal de Costa Rica Me he encontrado videos En donde está Hablando mal De su país Honduras Esta persona No está Bien de la cabeza Y yo no termino De definir Si es un imbécil O si es un verdadero Genio Porque la gente Como yo Comentamos de él Hablamos de él Y si Puede que sea un error Yo lo hago Porque me gusta reírme Y porque me gusta Analizarlo Pero Si que puedo afirmar Sin duda alguna Que este hombre No lo sé si será Por drogas No lo sé si será Algo más allá Tiene un Claro y serio Problema Y te lo dije La última vez Gatito504 Te estás privando No solo de personas Maravillosas Como pueden ser Los guatemaltecos Pero si te pones A leer Lo que la gente Dice de ti Te estás privando De personas maravillosas Del Salvador Te estás privando De personas maravillosas De México Te estás privando De personas maravillosas De tu propio país Y yo entiendo Que a veces Podemos ser controversiales Yo entiendo Que algún día Yo diré algún comentario Que a lo mejor No le guste A algún grupo De la población Que a lo mejor Moleste a algunas personas Pero que triste Que tu forma De crear tu audiencia Sea que la gente Te vea Literalmente Por el asco Y vergüenza Que das Que triste Que triste Sinceramente Que triste Estar En tus zapatos Algo que además Quiero agregar Porque a mí En lo personal Me parece una tontería Me parece realmente Como triste Más que nada Cuando escucho Estos comentarios Que la gente Todavía defina El ser guapo O el ser guapa El simple hecho De tener ojos claros El simple hecho De tener una tez blanca El simple hecho De ser rubio Eso No te hace guapo Ni guapa El ser guapo Guapa Es subjetivo Una persona Puede tener la piel negra Puede tener la piel Blanca Puede tener la piel Morena Y independientemente De eso Alguien te puede ver Como guapo Alguien te puede ver Como guapa Alguien te puede ver Como feo Alguien te puede ver Como fea Alguien te puede ver Como cuando ves A un pájaro pasar Que te es indiferente Y simple Y sencillamente Es una estupidez El todavía Seguir usando Ese estereotipo De que Piel blanca Ojos azules Entonces tiene que ser guapa Y si nos empezamos Y si nos empezamos A querer un poco Como cultura Hispana Y si nos damos cuenta Que los hispanos Con nuestros ojos Y piel morena También podemos ser guapos Yo he conocido A rubias Que son hermosas Y a rubias Que sinceramente De la misma forma Como he conocido A personas morenas Que son hermosas Y personas morenas Que son como De la misma forma Como he conocido A asiáticos Africanos Europeos Americanos De donde sea Que algunos son Hermosos Y otros son como Dejemos de pensar Que por el simple hecho De que alguien Tiene la piel morena Ya es inferior Porque no es verdad Y es una tontería Lo que estoy queriendo decir Es que esto Este comentario A mi opinión Si continúa siendo Un complejo De inferioridad El cual Estaría bueno Para la altura Que estamos en el 2020 Nos fuéramos quitando Porque de verdad De verdad Seguimos pensando así En serio Seguimos con esa mentalidad Pero hasta aquí Hasta aquí Llegó mi atención Para ti gatito Felicitaciones Por el tiempo Que la tuviste Pero hasta aquí llegó Y te dejo Y me voy Con un consejo Olvídate De ese complejo De inferioridad Del que sufres Deja de pensar Que las personas Por el simple hecho De tener Un color de piel Más claro Que el tuyo Automáticamente Se convierten En superiores Porque no es así Son pensamientos Así De estúpidos Los que muchas veces Colaboren Para que ahora mismo El mundo Y el país En el que específicamente Creo que tú vives Este como está Así que te dejo Con ese consejo Y hasta aquí Llega mi atención Hacia ti Más cosas Yás Más cosas Tez